en el barrio Villa Bertina predicando la palabra, ahí al barrio, estamos predicando ahí en Villa Bertina, amén. Estamos trabajando ahí, hermano, porque es un barrio, gloria a ser al Señor, muy golpeado, hay muchos brujos, hay mucho macumbero, hay mucho curandero, hay mucha droga, mucha delincuencia, mucha idolatría también ahí en el barrio Villa Bertina, hermano, y estamos ahí atacando, estamos ahí soltando la palabra, hermano, amén, y sabemos que no somos nosotros, es Dios, hermano, amén, el que hace la obra, es Dios el que trae las almas, amén, gloria a ser al Señor, nosotros estamos predicando, el Señor nos mandó a predicar, no importa que se enojen, no importa que se burlen, no importa que no digan cosas, amén, el deber de nosotros es predicar la palabra del Señor, hablar de Dios, es un tiempo de hablar, no podemos estar callados, no podemos esconder el talento, el don que Dios nos dio, gloria a ser al Señor, así que, hermana, yo te aliento a que sirva a Cristo, que haga algo para el Señor, mire, hay muchas cosas para hacer el Señor, amén, yo empecé limpiando los baños, sirviendo al Señor, otra de las cosas que el Señor me dio ese privilegio, limpiar la iglesia, el baño, amén, y ahí empezó todo, hermano, amén, trabajando y sirviendo al Señor de abajo, amén, estuve en la escuelita dominical, con los chicos, después estuve con los adolescentes, después estuve con los jóvenes, estuve como obrero, estuve como diácono, ahora tengo el ministerio de evangelista, amén, y toda la gloria es para Dios, hermano, amén, qué bueno que podamos empezar de abajo para arriba, pero hoy es un tiempo, hermano, que todos empiezan de arriba para abajo, y eso es un desorden espiritual, eso está mal, vos no podés empezar de arriba para abajo, se empieza de abajo para arriba, hermano, amén, esa es la escuela de Dios, esa es la escuela donde David entró, amén, y qué bueno que nosotros podamos entrar en la escuela de David también, y aprender, hermano, amén, gloria a ser el Señor, hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que saber, hermano, amén, gloria a ser el Señor, no podemos equivocarnos muchas veces cuando servimos a Dios, amén, como dije hace un rato, podemos equivocarnos una o dos veces, pero no todos los días podemos equivocarnos, no todos los días le podemos echar la culpa al diablo, porque a muchos le echamos la culpa al diablo, y el diablo no tiene nada que ver, y muchas veces somos nosotros, amén, por eso, hermano, hermana, yo te aliento a que podamos servir a Dios como a Dios le agrada, como a Dios le gusta, Dios quiere que seamos testimonio, amén, gloria a ser el Señor, que seamos buenos testimonios, amén, que nadie nos acuse, que nadie diga nada de nosotros, amén, eso es lo que Dios quiere que hagamos, dice que aquel que es hijo de Dios, dice la Biblia, se nota, se ve aquel que es hijo de Dios, pero muchas veces es triste, hermano, porque muchas veces dicen son hijos de Dios, pero son un desastre, son una vergüenza, y dejan mal el evangelio, dejan mal las cosas de Dios, o somos de Cristo o somos del diablo, no podemos servir a dos señores, dice la Biblia, servimos a uno o servimos al otro, dice, pero tenés que decidirte, no podés estar sirviendo a dos señores, como habla la Biblia, en estos tiempos hay muchos que sirven a Dios y al diablo, pero nosotros tenemos que servir a uno solo, amén, por eso, hermano, hay que hacer las cosas bien, vos que querés servir a Dios, amén, tenés que tener una iglesia, tenés que tener un pastor, amén, porque muchos se mueven en estos tiempos y no tienen iglesia, no tienen pastor, pero ellos andan por todos lados predicando, andan visitando, andan haciendo un montón de cosas, usted le pregunta, ¿tiene pastor? Dice, no, ¿tiene congregación? Tampoco, y las cosas de Dios no es así, las cosas de Dios son orden, yo digo que en estos tiempos hay que predicar de nuevo a los creyentes, amén, muchas veces predicamos afuera, pero muchas veces hay que predicar nuevamente a los que están adentro, y a los que están hace rato, 20, 30, 40 años atrás, hay que predicarle de nuevo, hay que hablarle de Dios de nuevo, ¿y cómo puede ser eso? Amén, gloria sea al Señor, y hay cosas, hermano, que a Dios no le agrada, hay cosas que a Dios no le gusta, y tenemos que hacer las cosas bien, hermano, amén, muchos en estos tiempos quieren agradar a Dios, hermano, pero no se sujetan al pastor, ¿eh? ¿y cómo es eso? Yo hago lo que Dios quiere, dice, no, el pastor primero tiene que sujetarte al pastor, si el pastor te dice que sí, gloria a Dios, si el pastor te dice que no, gloria a Dios también, pero tenemos que estar sujetos al ángel de la iglesia, por eso el Señor puso un ángel, puso un pastor en la iglesia, hermano, para que nosotros podamos estar sujetos a ello, hermano, porque ahí viene la bendición, no podemos estar desobedientes por todos lados, y a predicar como si nada, ¿vio? hay muchos que van a predicar como si nada, están en desobediencia, no le hace caso al pastor, no se sujeta al pastor, el pastor le dice que no, y se va igual, va a ministrar, va a predicar igual, y muchas veces el pastor ni sabe dónde está el hermano, y el hermano está predicando, está por ahí, y nunca aparece en la iglesia, pero él está predicando, él está llevando la palabra, pero yo creo, hermano, que estas cosas hay que hablarlas muchas veces, ¿amén, hermano? tenemos que hablarlas, no podemos estar callados, hermano, ¿amén? por eso es que el Señor nos ayuda en estos tiempos a hacer las cosas bien, Cristo viene, hermano, es una verdad, pero tenemos que estar bien, ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu lámpara? ¿cómo está tu vida, hermano? ¿amén? hay que ordenar la casa, hay que ordenar las vidas, hermano, ¿amén? no cualquiera va a ir al cielo, no cualquiera va a entrar en aquel lugar, ¡aleluya! por eso que es un tiempo, hermano, a que podamos leer la Biblia, la palabra del Señor, muchos escuchan la radio, muchos escuchan predicaciones en YouTube, ¿no, hermano? tené cuidado con eso, no le crea todo lo que dicen ahí en YouTube, porque hay un montón que predican cualquier cosa, hablan cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchás, ¿eh? fijate quién escuchá, quién te está predicando, quién te está hablando, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? para eso acá tenemos la profecía, la mayor, dice, esta la palabra acá, si querés profecía, acá tenés la profecía, muchos andan buscando profecía por todos lados, dice, viene un profeta, y van todos corriendo al profeta, yo no le digo que no creo en los profetas, hermano, porque yo me he cruzado muchos profetas, y me han hablado, sin que yo le diga nada, me han hablado, yo creo en los profetas, pero no porque viene un profeta en tal lugar, vamos todos corriendo al profeta, viene allá otro profeta, vamos todos los profetas a otra vuelta allá, viene otro allá, vamos todos corriendo para allá, no, hermano, eso no es de Dios, hermano, ¿ah ven? por eso, hermano, que Dios nos ayude, hermano, a entender las cosas de Dios de cómo son, hermano, amén, no es así nomás, todos los punchazos, no, hermano, no es todo así nomás, yo hago así nomás, porque a mí me parece, no, ¿y qué le parece a Dios? ¿le preguntaste a Dios si estás haciendo las cosas bien? ¿le preguntaste a Dios si estás hablando bien, estás predicando bien, estás aconsejando bien, ¿eh? por eso, hermano, no es así nomás el camino de Dios, vos que me estás escuchando, vos que estás ahí, capaz te tocó la palabra, amén, no sé por qué estoy hablando todas estas cosas, hermano, amén, pero si Dios está hablando es por algo, hermano, amén, Dios conoce todas las cosas, hermano, amén, yo creo que es un tiempo donde Dios va a empezar a tocar, yo creo que es un tiempo, hermano, donde Dios va a empezar a hablar, hermano, a los ministros, a los pastor, a los evangelistas, a los diácones, todo aquello que sirven, hermano, porque dice que los juicios primero vienen por dónde, por casa, por casa comienza, dice, y cómo estamos nosotros que predicamos, nosotros que ministramos, hay predicadores que tienen dos esposas, tres esposas, y cómo es eso, hermano, que tienen dos o tres esposas, hermano, amén, se va a predicar a tal lugar, y allá, hace de cuenta que no tiene esposa, no tiene hijo, pero resulta que acá, tiene esposa, tiene hijo, y cómo es eso, hermano, esos predicadores se van moviendo de acá para allá, engañando a la gente, hermano, jugando con los sentimientos de las hermanas, amén, que Dios nos ayude, hermano, amén, a poder entender la palabra del Señor, hermano, amén, son cosas que por ahí no nos gusta, son cosas que por ahí muchas veces no se toca, amén, pero Dios puso esta palabra en esta tarde para hablar, para tocar a tu vida, a tu corazón, amén, yo siempre digo, hermano, y yo comparto, amén, cuando alguien te presta algo, devolvelo, sea un creyente, sea un hijo de Dios, amén, hermano, no importa lo que sea, si el hermano o el vecino, te prestó algo, devolvelo, no te lo guarde, no diga como muchos dicen, Dios me bendijo, y te lo quedaste, eso no es de agrado de Dios, hermano, eso no es de Dios, hermano, amén, gloria sea el Señor, por eso, hermano, vio, las cosas de Dios no es así nomás, a mí muchas veces me han prestado cosas, y lo he devuelto, y me ha tocado también prestar cosas que me han pedido, y nunca más me lo devolvieron, amén, y las cosas de Dios no es así, hermano, amén, yo he prestado muchas cosas, que hermano, vinieron a mi casa, y me dijeron, hermano, ¿me podés prestar tal cosa? Sí, hermano, no hay problema, te lo presto, amén, pero después nunca más me lo devolvieron, hermano, y si a usted le prestan algo, devuélvalo sano, no lo devuelva todo roto, todo manchado, todo sucio, porque eso no es de un hijo de Dios, amén, tenemos que hacer bien las cosas, somos hijos de la luz, no de las tinieblas, dice la Biblia, entonces, si somos de la luz, y si estamos hablando de Dios, estamos predicando la palabra de Dios, hagamos las cosas bien, amén, si alguien te presta algo, devolvélo como te lo prestaron, amén, no todo roto, todo manchado, eh, devolvélo bien, si alguien te presta algo, cuídalo, hermano, amén, gloria a ser el Señor, yo he prestado muchos CD, y así me lo devolvieron muchas veces, rayado, roto, amén, pero nosotros que somos hijos de Dios, no tiene que ser así las cosas, hermano, eh, a veces me han prestado ropa, y lo he devuelto bien, hermano, lavadito, planchadito, no roto, sucio, con el olor, no, hermano, si usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios, y le han prestado algo, devuélvalo limpio, bien, como tiene que ser, una campera, algo, amén, herramienta, yo a veces herramienta, a veces, amén, el Señor me bendijo, dice, y nunca más le devolvió la herramienta, nunca más le devolvió las cosas, amén, por eso, hermano, la Biblia es clara, hermano, amén, tenemos que hacer las cosas bien, todo aquello que ministran, todo aquello que predican, todo aquello que son siervos de Dios, amén, sea, amén, de buen testimonio, como dice la palabra, amén, gloria sea el Señor, sea ejemplo, para el otro, amén, en mi casa, fueron mucho a trabajar en mi casa, amén, y fueron un desastre, pero ellos predican a Dios, ellos hablan de Dios, amén, gloria sea el Señor, me acuerdo un hermano que fue a, hacer un trabajo de electricista en mi casa, yo le pagué, le pregunté cuánto era el presupuesto, me dijo tanto, y yo le pagué, y sabe que nunca más vino, ni me avisó, ni siquiera, amén, que no iba a ir, que no iba a ir más, nunca nada, no supe más nada de él, nunca más vino, pero ellos predican la palabra, ellos te hablan de Dios, amén, ellos te exhortan, y yo creo que no es así el camino de Dios, hermano, tenemos que ser de testimonio, todo aquello que trabaja en la casa de los hermanos, sean de testimonio, si hiciste, empezaste un trabajo, terminalo, no lo dejes a media, si el hermano te pagó, terminá el trabajo, no seas así, eso no es de Dios, a Dios no le agrada, no abusé de tu hermano, porque Dios todo lo ve, y después no diga, el diablo se levantó contra mi vida, no, el hermano se levantó, no, sos vos que estás haciendo las cosas mal, no estás haciendo las cosas bien, como Dios manda, entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, hermano, porque hay muchos que nos están viendo, los ojos de muchos están sobre nosotros, y quizás nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero a donde nosotros pisamos mal, ahí está la gente, y muchas veces hablan, y hablan con razón, hermano, ¿eh? ¿me entiende lo que le estoy hablando esta tarde? porque muchas veces la gente habla, sí, habla porque, habla muchas veces, pero muchas veces hablan con razón, hermano, de nosotros, porque somos mal ejemplo, somos mal testimonio, por eso la palabra del Señor dice también, que tú sí seas sí, y que tú no seas no, hermano, si vos te comprometiste con un hermano, cumplí, aunque esté rengo, pero cumplí con el hermano, no lo deje tirado, ¿eh? Por eso que Dios bendiga a los hermanos en esta tarde, ¿amén? Ahí está nuestro hermano Pastor Eduardo Marchand, amén, así es, dice, amén, ahí está nuestra hermana Ángela Nena, amén, también dice, gloria a Dios, se están gozando los hermanos ahí, ahí está nuestra hermana Mayra, Benítez, amén, dice la hermana Benítez, bueno, hay muchos amén, creo que le gustó la palabra, amén, no es la predicación todavía, empecé a hablar, no sé por qué, porque Dios me empezó a poner palabra en mi boca, y bueno, pero que Dios bendiga, hermano, yo creo que las cosas de Dios es así, hermano, por lo menos yo aprendí así en el camino del Señor, ya cuando tenía 17 años, hermano, el Señor empezó a tratar con mi vida, me enseñó un montón de cosas, y aún me sigue enseñando, hermano, no crea que no, no crea que lo sé todo, no, hermano, hay cosas que todavía me faltan, estoy aprendiendo, hermano, pero hay cosas que he aprendido y Dios me ha enseñado, hermano, amén, me he golpeado mucho en los caminos del Señor, y he aprendido muchas cosas, y yo siempre estoy aconsejándolo, hermano, para que ellos también puedan caminar en el camino de Dios, y puedan recibir la bendición de Dios, hermano, porque la Biblia dice, donde está la obediencia, está la bendición, si sos obediente con Dios, Dios te va a bendecir, hermano, y Dios te va a poner en alto, dice la Biblia que Él te va a poner por cabeza, y no por cola, dice hermano, muchas veces es nuestra culpa, el estado que muchas veces estamos, o la situación que pasamos muchas veces, es nuestra la culpa, no es la culpa de Dios, no es la culpa del pastor, no es la culpa de los hermanos, no es la culpa de la esposa, no es la culpa de los hijos, amén, y muchas veces le echamos la culpa a Dios, no quiero ir más a la iglesia, dejo de servir, dejo de ofrendar, dejo de desmar, no busco más, nos quedamos en casa, y nos quedamos ahí, amén, y pensamos que nosotros todavía tenemos la razón, la verdad, y no hermano, estamos equivocados muchas veces, amén, por eso muchas veces tenemos que mirarnos nosotros mismos, dice que la Biblia es un espejo, amén, y tenemos que ver cómo estamos, cómo caminamos, cómo somos, dice la Biblia, lo que vos sembras, vas a cosechar, si vos sembras cosas buenas, cosas buenas vas a recibir, ahora si vos vas a empezar a sembrar cosas malas, vas a recibir cosas malas, porque es así, la palabra lo dice hermano, amén, no es porque lo diga yo, es la palabra, por eso hermano, que Dios nos ayuda en estos tiempos hermano, a poder entender, a poder comprender, cómo son las cosas de Dios hermano, si nosotros damos amor, vamos a recibir amor, si nosotros tenemos misericordia, vamos a recibir misericordia nosotros también, es así hermano, es sencilla la palabra, muchas veces nosotros somos el gancho, nosotros mismos somos el gancho hermano, amén, por eso no te enojes con el pastor, no te enojes con tu esposa, no te enojes con los hermanos, amén, fíjate cómo estás caminando, fíjate cómo estás sobrando, fíjate tu caminar y tu andar, cómo está, estás haciendo las cosas bien, Dios hoy nos da oportunidad de volvernos a Dios, y hacer las cosas bien hermano, amén, y reconocer alante de Dios hermano, bueno, nos equivocamos, ¿quién no se equivoca? como dije yo, nos podemos equivocar una vez, dos veces, nos podemos equivocar como ministro, como siervo de Dios, pero yo a todos los días ya no hermano, ya a todos los días no podemos equivocarnos, por eso que Dios te bendiga en esta tarde, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están dejando comentarios en esta tarde, le agradecemos al Señor, acá estamos con el programa Cristo viene, amén, estamos en Radio Antorcha 93.7 FM, de acá de la iglesia remanente de fe, que Dios bendiga a todos los hermanos en esta tarde, y en la iglesia remanente de fe,